Estancias y Tradiciones. Historia, Trabajo y Cultura. Música Yo soy Ramón Villafañe, vivo acá en Valle del Rosario, Valle Fértil, la provincia de San Juan, lo cual estamos a 350 kilómetros de la ciudad capital. Acá cerquita tenemos el Parque Chihualato, que estamos a 27 kilómetros. El otro parque, Talampaya, que es el de la provincia de La Rioja, está a 70 kilómetros. Tenemos otro parque acá a 27 kilómetros, también está a la misma distancia del Parque Chihualato, el Chiflón, también para la provincia de La Rioja. Lo que pasa es que nosotros acá hacemos 15 kilómetros y ya limitamos con La Rioja. La cabra se acostumbra, ya ven. Mi nombre es Ana María Villafañe y tengo 15 años. Estamos en El Chiquero, estamos sacándoles la leche a las cabras, porque mi mamá la ocupa para hacer quesillos y los vendemos al mercado. Y bueno, durante el día, en la mañana, después de que ordeñamos las cabras, le ayudo a mi mamá a colar la leche, a hacer todo con los quesillos, y después a veces le ayudo en las cabañas. Y en las tardes ya vienen las cabras, así que hay que encerrar los chivos para que junten la leche y las cabras para el otro día. Y a veces, cuando tengo tiempo, me voy a jugar a la pelota con mis primos y mis amigos. No. 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 Y bueno, tenemos las cabañitas, tenemos cinco cabañas, en las cuales a la gente que viene le brindamos el chivito a la parrilla, el pollo, que es lo de la zona, ¿no? El chivito lo creo yo acá, con leche nomás, así que por eso es un poco más sabroso, más tiernito, porque está criado con leche nomás. Es el que desayuna acá. Bueno, a mí me gustaría estudiar abogacía, pero también me llama mucho la atención veterinaria, porque me gustan muchísimo los animales, porque algo de práctica tengo acá con los animales, cuando se lastiman, cuando están un poco enfermos, algo sé. ¡Gracias! 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 A veces siempre sabemos jugar que en la casa de mi abuelo está hecha de adobe, y siempre saben venir los bombones y se saben hacer las casas ahí, los agujeritos. Y nosotros siempre sabemos ir con una botella y cuando se sabían meterle, sabíamos poner el pico a la botella y lo sabíamos encerrar dentro de una botella. A eso jugábamos a veces y no jugábamos a la escondidita, a la pelota o cuando las gallinas tenían pollitos chicos se los sabíamos pillar con mis primos. Sí, muy feliz mi infancia, muy lindo la verdad. Siempre he vivido acá y siempre me he criado ayudándole a mi papá y a mi mamá, más que nada con los animales, que es lo que más me gusta. Tenemos la persita que es la mascota de la casa. Esa todos los días va a gozar al área de las cabras y desayuna allá, le tomamos su leche. Si le decimos toma y lleve la tacita, la agarra en la boca y la lleve, es increíble, pero es verdad, la lleva y desayuna allá mismo. Sí, he terminado el secundario acá hasta tercer año, como es escuela rural, dan hasta tercer año el secundario y tengo que ir a Valle Fértil a seguir estudiando para poder terminar la secundaria y después tengo pensado seguir estudiando. Acá está la leche que sacamos de las cabras. Por ahí por hoy hay bastante. Acá estamos colando la leche, coltando la leche para así ya cuajarla para hacer el quesito. Pero tiene su proceso, ve que demora hasta que se cuaja y ahí se le saca el suero a la leche, después queda más durita la cuajada y se va armando unas pelotitas así. Y después se lo echa a agua caliente y que se vaya ablandando, se lo va formándolo y después ya se lo aplasta así en un plato, lo pone en un plato playo y se le va dando la forja. Hachamos leña para preparar el fuego, para el asadito, para la gente que no... nos pide chivito, nos pide pollo a la pasilla para preparar para la cabaña, ve. Hay leña de algasobo negro, la más firme, la más... la brasa mejor para... ideal para hacer el asadito, ve. porque hay otro tipo, pero es más blanco, este es el ideal, no fue muy fuerte, ni tan la parte de la hebra, en realidad el palo, uno se va dando cuenta como acharlo, o sea, el que lo conoce le pega el golpe más exacto para que se salga más fácil, se salga, se salga mejor para listo. Ahí no nos vamos a ver las chivas, encerrarla porque es la hora de juntarlas ya, separar los chivitos, para el otro día sacar la leche, ve, porque ya hemos sacado la gran parte de los chivitos, los para carne, ve, ahora ya vamos a trabajar con el quesillo, encerrar el chivito grande, que ya se va al campo, el que va a quedar para la crianza, y aprovechar la leche de la cabra, al otro día nos da más leche, la leche que te está prácticamente sobrando al chivito, lo aprovechamos nosotros para elaborarla, ve, para hacer queso, quesillo, en este caso hacemos quesillo todavía, por ahí cuando la patrona tiene un poco más de tiempo, hacemos queso también. Tanto tiempo que no tiene agua, desde que no nos llueve, justo anoche llovió así, que estamos con una gran bendición de la lluvia, de tener agua ahora, porque es lo que, acá no hay casi agua en realidad, así que, bueno, estamos agradecidos por eso, por la bendición de la lluvia. En realidad, volver a comer, a recuperar, a hacer lo que hemos hecho toda la vida, desde niños, ¿no?, en la crianza nuestra, a cuidar la cabra, la vaquita, lo que los viejos nos han inculcado, ¿no es cierto?, lo que nos han enseñado a valorar lo poco que uno tiene, ¿eh?, en este caso, el campo que hoy por hoy es lo que tenemos. y recuperar, como decía, un poco las costumbres, las cosas que estaban medio olvidadas en este caso, porque mi papi ya un poco con su año abandonó la crianza, ya los animales estaban medio abandonados, en este caso, yo volví a recuperar las cosas, ¿ves?, las viejas costumbres, ¿ves?, a hacer la crianza de la cabra, yo, que es lo que nosotros, los cerros, nos hemos criado desde chicos, corriendo la cabra de niños, ¿qué le diré?, un poco de, casi como de los siete, ocho años, nosotros ya nos vamos a mostrar a la cabra, en el cerso, buscándola aquí, cuando más, en la época de la aparición, cuidándola al soso, que en este caso es el que hace más, más daño cuando los, los chivitos están chiquitos, y la cabra para el campo, ahí nomás se lo comen los chivitos, el soso, ¿ves?, así que, evitar ese, esa cosa de que no pare en el campo, tratar de evitar eso para poder, poder seguir la crianza, que no, no se los coman los sosos, así que ahora tenemos un buen, un buen poquito de cabra, ahí como ciento y algo de cabra, y cuando mi papi me las entregó, había como cuarenta. La especialidad es lo que uno, eh, desea y ya lo hace con gusto, ¿ves?, sí, es como que lo conocen a uno mismo, eh, y eso lo vamos buscando, eh, eso lo vamos buscando, vamos a ver. Me faltan pañanos, me faltan, me faltan, me faltan pocos, aquí están los chivitos, los pocos, porque estos ya, algunos van a quedar para la crianza, otros, otros vamos a cañar, claro, unos están para la faena, algunos son más chicos, que están mejorcitos, y otros, ya van a quedar para, para la crianza, ¿ves?, para ir, ir manteniendo más o menos el mismo, el mismo, la misma cantidad, porque a veces ya, por ahí se pierden, se mueren, en fin, siempre algo pasa por ahí. Hay que separar ahora los más grandes, ¿ves?, los que le maman a las cabras, hacia el otro día, eh, ordeñamos, sacamos la leche para, para elaborarla, ¿ves?, para el quesillo, en este caso. Aprovechar un poco la, el campo que ha llovido, un poco más, más de leche para, para trabajar, ¿ves? ¡Suscríbete a pessoas. ¡A Thus, as always, a Toma a Dropほ empleada. ¡Auah! ¡Auah! ¡евич! Estancias y Tradiciones Historia, Trabajo y Cultura Estancias y Tradiciones Historia, Trabajo y Cultura Yo tengo unas que son las más lecheras, siempre las separo y le doy un poquito de maíz, que es la que en realidad les hace juntar un poco más de leche y las separo. Estas cuatro que tengo acá son las más lecheras que hay, de todas, es bien el caso que casi todas están con buena leche, casi la mayoría. Por suerte tenemos... Cuidado un poco de la lluvia, el sol también, que quieren hacer guardo ahí. Hasta que le haga las ramadas, porque en realidad acá tengo que hacerle un techo. Están las chapas por ahí y falta un poco de tiempo para hacerlo. Así que ya le haremos un lugarcito para poderlo proteger al animalito. Cuidado. En el comedorito este, ahí le echo la comida a los más chicos, por este el otro. Ahí le echamos y entonces el chivito comemos. El maíz, a veces le echo un poquito de avena, un poquito de semillas, le hago una mezclita ahí, para que coman ellos. Quienes un poco más gorditos, los ha ido un montón. El producto de la leche. Estos son los quesillos que hice hoy, ya se van al mercado, a la venta. Los ha ido a la venta. Fui en esa pierna, tú a las piernas. Los ha los que vienen a ver. Los ha los que vienen a la venta. Los ha los que vienen a la venta. Los peninsulares del camión y los rindo, se puede que las piernas. ¿Saben que tienen que buscar cosas? Tienen que buscar a un rayo duelo. Solo buscan eso. Hemos tratado de buscar a mejorar un poco la raza también, un poco más de leche, un poco más sustentable, más grandecito. Acá tenemos este chivo. Más grande, si bien tiene su baño, pero un chivo lindo, un chivo de más calidad. Y acá tengo los corralitos que los encierro para el invierno. Cuando nacen los chivos, meses de junio, julio que nacen, se reproduce la cabra. Los chiquititos los voy ensalando acá. Así no se me mueren, porque se dan calor uno al otro y se terminan aplastando. Entonces, para que no ocurra eso, yo les tengo los compartimientos acá hechos. En realidad he hecho 8 a 10, y a 10 me dio mucho. para que no ocurra ese caso, no se me mueran. Uy, es que es mañón, ese se afila el jasta, mire cómo tiene el jasta. Se me filula el jasta, ¿ves? No quieren entrar. Dejaste que lo quitaba Hugo del corral, ¿no? Lo quitaba Hugo del corral, ¿no? Lo quitaba Hugo del corral, no quieren entrar el corral acá. ¡Mira! ¡Mira, que même! ¡Mira, que même! Acá, tomó. Sí. ¡Mira! ¡Respesa! Ahí, qué hacer. Ahí va, y así va... Cámine muestro. y aliviar un poco el riñón de acá esto es lo que queda ya para encesadito para que mañana puedan sacar la leche a la madre que son los que se están yendo al campo mañana vamos a ordeñar la casa, es el trabajo diario de todos los días en la tarde, encerramos y siempre en este horario 5 en adelante ya separamos juntas la leche y la cabra para el otro día y en el día ya que se la tomen ellos bien, pertenece a ellos en la mañana lo que se ha perdido es, donde se va a estar todo el seso verde y mucha vegetación y año a año se va notando que va quedando verde lo que esta faltando es el monte si es muy chiquillo venimos de año mal pero bueno, ojalá sigamos con estos muertos de hoy sigan las lluvias, sigan las tormentas ojalá tengo el ternero engordando para para carnear lo veis está poniendo medio lindo es novillito es el ternero de año siempre con los capuchos chiquitos normalmente se crea más engordador es más lindo y acá en el le pongo el balde con maíz y se lo levanta en la tritura ahí de acá un poquito hacemos el queso de vaca de paso amanzamos el ternero siempre ponga la llave allá por marzo generalmente los primeros días de marzo generalmente apuntamos a esa fecha en ese mes pilla las vacas juntamos los terneros llenamos el corralito de vaca y acá echamos los chiquitos también hacemos casi el mismo proceso de la casa echamos al chiquito acá y la vaca para acá el otro día ordenamos a mano todo por cierto y ya está quedando poca también mano de mano de obra también o sea de aquí quien saque leche ya no hay no hay lechadora como quien dice siempre la niña nuestra es la que la que se encarga un poco más de eso eh tengo el mulito blanco ese que es respuesto de aquel porque aquel ya se me está poniendo medio betucho ya el sillero que tengo para salir al campo yo siempre salgo para el cerro generalmente se usa la mula eh así que ese chiquito ese tiene dos años ya habrá que castrarlo y irlo preparando allá en este año habrá que ensillarlo ya para irlo domesticando y lo poniendo en forma para que que sea un un soldado más digo si si hay que irlo preparando ya está el mansito pero en realidad no es no es tan tan mal porque hay otros de esta edad que no se no se dan bueno todo depende el animal conoce el animal sabe con quien tiene que tiene que darse ve el animal conoce mejor que uno como yo le digo come todos los días esas cosas ve el agua bueno nosotros tenemos un complejo de cabañas donde cuando vienen les ofrecemos la cena que es chivito a la parrilla con ensalada de papa y huevo y pan casero el cual el chivito es del lo que nosotros los criamos y los revendemos ahí y a veces hacemos caminatas y cuando tenemos los caballos mansos lo hacemos cabalgatas también acá estamos acá estamos en el tema del chivito y el pollo a la parrilla ve acá está como quien dice preparándose la historia ve esa es la sorpresa que yo tengo el chivito el pollo que se le brinda a la gente que nos visita a los turistas la gente que nos pide el chivito que es el plato fuerte de la casa y lo mejor lo más rico que hay en la zona el chivito este es un limón con un poquitito de aceite ve hemos hecho esa inversión y bueno hoy por hoy nos está dando hemos dicho cabañitas ese tema que hoy por hoy nos está dando un resultado más o menos es la cosa que hay que ponerle un poco las fichas ahí a tener cada día mejor el visitante en este caso lo mejor mejor que la gente se sienta cómoda cada día tratando de mejorar Juan Caceria ha hecho unas tortitas esas tortitas las hace al horno en un rato están hechas esta demora un poquito más pero salen espectacular todo casero ves como acá es todo todo criollo todo a mano se tiene que ponerle un poco lo mejor, la mejor hospitalidad. Vamos a ponerla, a llevarla en la heladera. Este yo siempre le busco la vueltita ahí y queda calza justo, ¿eh? Y ya está todo. Eso es todo, ¿eh? No, 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 no. Victoria, trabajo y cultura.